Por fin, ahora soy feliz, por fin he realizado el amor soñado en mi corazón. Serás como una bendición, calvaste tu mentira, que era una condena, una maldición. Ahora se acaba mi sufrir, mi alma ha vuelto a ser feliz, por fin. Ahora soy feliz, por fin he realizado el amor soñado en mi corazón. Serás como una bendición, calvaste tu mentira, que era una condena, una maldición. Ahora se acaba mi sufrir, mi alma ha vuelto a ser feliz, por fin. Ahora soy feliz, ahora soy feliz, por fin he realizado el amor soñado en mi corazón. ¡Bravo!